Vecinos del sector 3 de Chiminangos denuncian que sus vidas están en riesgo debido a que desde hace tres años la estructura de estos complejos habitacionales se está deteriorando. El agrietamiento ha venido siendo continuo y la humedad también nos está afectando en cada apartamento porque se están abriendo tanto cada piso como los laterales. La arborización ubicada dentro y fuera de los bloques también está afectando las viviendas, siendo la parte superior de las mismas en el bloque I, donde más se evidencia el daño físico. El quinto piso es el más afectado porque en abril de este año hicimos un arreglo, pero volvió a agrietarse como ustedes pudieron apreciar. Estas madres, cabeza de familia, aseguran que ninguna autoridad presta atención a su llamado. Por ello acudieron a las cámaras de CNS Noticias para retirar el llamado de auxilio frente a esta situación. Nuestro llamado es a las entidades gubernamentales, la alcaldía, pues todas las entidades que tienen que ver con las edificaciones para poder que nos colaboren. Somos personas de escasos recursos, estrato 3, madres, cabezas de familia y los recursos realmente no alcanzarían para hacer un arreglo tan considerable como ustedes pudieron ver. Cabe recordar que estas unidades residenciales tienen más de 25 años deconstruidas, lo que aumenta el temor de quienes deben pasar bajo estas escaleras o sostenerse de los laterales. La comunidad solo espera que las autoridades acudan antes de que se presente una tragedia irreversible. Las raíces se han adentrado ya a lo profundo y se están agretando los apartamentos. Aquí no hay administración, pero la Junta Comunal no ha hecho nada.